¡Suscríbete! El parque mamamía 3 y 2 de la playa de paraíso Entonces deberíamos acabar hoy eso Y luego Ya acabamos el juego Y no creo que haga más La verdad Una vez termine El juego probablemente A lo mejor cojo Los soles de De la plaza O sea, de la ciudad delfino Pero... No sé No creo Desde luego no Ya no quiero conseguir las... Las... Las monedas azules Porque me parece un coñazo Joder, lo había hecho bien Estoy desentrenado, eh Ha pasado... Ha pasado un tiempo He estado jugando más al... Al otro Al... Ya me saldrá Al... Al Nomás Sky He estado jugando más al Nomás Sky Y este me lo he dejado un poco abandonado Pero bueno Vamos a hacer las 3 de aquí Y luego no me acuerdo cuál era la... Cuál era el otro mundo Así que un poco lo que salga La Noria La Noria ha enloquecido Este es el parque Este es el que da mucho asco Porque está la... La mierda esa de... Los barcos Jorín ¿Cómo va la Noria? ¿Qué dices tú? Nada Ah, vale Directamente La Noria es un boss Probablemente Míralo Oh, no Es que está el... Vale, espera Ya sé por qué Es que está el mando conectado Allá atrás Porque si no, no sé Si no hay interferencia Con el cable del audio Y a veces se desconoce Se deshumó un poquitín Eh... Claro, ¿y cómo llego yo a la Noria? Esto no estaba antes ¡Oh, no! Pensaba que no me podía caer Ah, soy imbécil Es que no sé por qué cambio Ah... Vale Lo dicho Es que las monedas azules Vean tanta pereza Que al final Eh... No Será El único Mario 3D Que no me he pasado Esto puede subir por aquí, ¿no? Me he engañado ¿Por qué ha girado esto? Vale Echarle agua Puma No es por aquí Por si acaso Ah, pero te deja abajo Ah, voy a buscar otro sitio No me gusta este sitio Ya la haré cuando haya que hacerlo Otra vez le he dado lo mismo No sé por qué me pienso Que no tengo puesto el... El este Las cojo por coger, ¿eh? No es que... Vale Pues sí que está loca la Noria, sí Ah, parece que sí que es por atrás Ah, pero hubiese llegado No sé porque por un momento he pensado que sabía dónde estaba esto Pero es que no lo ha dejado Ah, sí está aquí Ah, qué timada Buah, llegas de sobra Al revés no lo sé Pero sí llegas de sobra Puedo dejar de hacer el imbécil Estoy haciéndolo muy mal Vamos a hacerlo bien, va No No quiero tener nada que ver con eso Otra vez hago lo mismo No sé por qué me lo quito Yo iba a darle otra vez Yo creo que llego, ¿eh? ¿Ves? Oh, uh, está ahí Me voy a caer, ya verás Por arriesgar me voy a caer Ah, me he caído Como un idiota Me he caído además Por eso Por darle primero a la X Ay No pienso ir por detrás, tío Esto es más fácil ¿Dónde va a parar? Eh Hay un montón de vídeos De dónde están todas las monedas azules Y tal Pero es gente Las que he cogido Las que no he cogido Vale, esto hay que... Ah, vale Con la cuerda No Ahí está No sabía qué botón era El de saltar Ah Porque la Noria estaba sobrecargada Ahora entiendo la gracia ¡Hala, venga! Me he pagado despacio Eh... Claro, hombre, sí Bueno, como igual hay que bajar Me intentan llegar solo corriendo Sí Y esta debe ser Oh, no Me va a caer Pero... No se ha agarrado bien De todas formas A la Noria Se puede subir desde abajo ¿No? Otra vez He hecho lo mismo Eh... Ah, pues no No hay una forma de subirse a la Noria ¿Puedo ir arriba? No Me suena a haber visto una... Otra vez ¿Qué le pasa a mi cabeza? Pero que no voy a llegar Es que me voy a caer No, lo tengo que hacer de... Así a ciegas Oh, no, pues me he caído Eh... All in, otra vez Ah, malditos reflejos involuntarios Imposibles de controlar ¿Puede llegar ahora? Ah, mira ¿Puedo ponerme aquí? Ah, casi me subo Están cerradas Míralas Es que está cerrada La... La... Nadie puede montarse en la Noria Por el terrible diseño Que tiene ¿Puedo subirme abajo o qué? Ah Me voy a quedar sin agua Oh, pero bueno Ya me loco Pero no me puedo subir ahí Ahí le da el pájaro O sea, a ver No, desde ahí sí Desde aquí en principio Es un buen ángulo Uh, toma ya Está feliz Y otra cosa Uh, jorín Es dejar un momento En la mesa al mando Y hace Oh, adiós Si la conexión no es exacta 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 Pero bueno Es que como ahora Cargo los cascos Y no sé cuándo Hay que cargarlos Y se me olvida Cargarlos por las noches Creo que se ha vuelto A desconectar Ah, pues no ¿Cómo? Ni he hecho apuesta El secreto de Yoshi vivo Al menos está vivo ¿Sabes? Ah, vale Yoshi vivo Tío vivo Estoy imbécil La gente lo que hace es Primero así Y luego se tira Ah, ahí se queda Sí, se queda Loco, ¿no? ¿Qué secreto puede haber ahí? Los Yoshi salen de huevos Como estos Toma Fíjate Solo desapareció Un Yoshi naranja ¿Qué podría significar Que este había que hacer algo? Poner un Yoshi naranja ¿Dónde hay un Yoshi? ¿Dónde hay un Yoshi? Me imagino que ahora Buscar un Yoshi Nada por ahí Oh, qué huevo Qué huevo Pero dámelo Me he convertido en un huevo No, vale Pensaba que lo podías coger Pero no No estará arriba, ¿no? Por un casual ¿Dónde está el huevo? Eh, ahí estás ¿Qué quieres tú? Un mango ¿Pero qué? ¿Qué historia es esa Lichoso huevo? Ay, joder ¿Dónde venden fruta? En este mapa Venden Regalan Donde hay fruta Aquí hay cocos Pero que no quiere un coco Quiere un mango Alguno de estos Será un cocotero O sea, un Un manguero Morin Morin ¿Aquello? No, aquello es un plátano. Vamos a saber dónde está. Aquí es una piña, es verdad. Siempre hay fruta por ahí, random. Pero nunca le prestas atención a la fruta. No es una cosa que... Que me desca ninguna atención. Ahí va la piña. Ahí va la banana. Me falta el mango, tío. Esto será la última, ¿no? El último nivel. A ver si lo veo desde arriba con... Con vista de... De elfo. Vaya, pues veo peor. Porque se ve súper mal, en realidad. Los píxeles estos. Veo una moneda allí. No parece haber un mango aquí. Eso no parece un mango. Allí no llego, pero aquí sí. Mango, mango, mango. No lo sé, no sé dónde está. Eh, aquello. Creo que no. Creo que esto es un lichy de esos. No se podía ni coger. No son flores. Puedo repetir el nivel hasta que me dé una fruta lógica. Y no... La única que no he visto. Porque jolín. ¿Sabéis dónde hay mangos? No me lo podéis decir. No me lo podéis decir. ¡Eh! Míralo. Es el moquete. Tan cerca. Pa' ti. Me da el naranja ya. ¡Ja, ja! ¿Todo está el palo? ¿En serio vamos a empalar a este Yoshi? ¿En serio? ¿Y esto ha venido de la nada? O sea, he saltado la animación de antes, pero no esta. ¡Jolín, chaval! Ya estamos. ¿Esto da una vida o algo? Bueno, creo que no. Madre de Dios. Madre de Dios. ¡Hasta luego! Al menos conseguir el Yoshi es fácil ahora, cuando sabes dónde está esto. Entonces, si me quedo sin vidas. Vale, le veo el problema a esto. Bueno, espera. No, no se lo veo. ¿Por qué no puedo ir? Ah, ¿por qué no pasas? Ah, ya pillo, ya. Puedes volver, pero no puedes ir. Entonces, obligatoriamente hay que subirse a un azul. Vale, vale, vale. O sea, obligatoria... La cosa es que obligatoriamente tienes que estar en un azul de las azules para pasar allí. Y una vez allí, tienes que volver a seguir el orden de colores para pasar hasta allí. Vale, 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 vale. Pero esto no... Aquí no llegas, ¿eh? Uf, justísimo. Y ha pillado la vida. Está bien, pillado la vida es despegarse, ¿no? Como aquí, por aquí sí que pasas. ¡Uh! Casi me mato. Me hay que saltar. Y ahora el problema. Negro, verde... Rojo... Y ya. Esto se va a mover, ¿verdad? No te gires, que te veo. ¡Ah, no! ¡Qué mala fe! Pues en teoría, por cada uno de estos dos niveles... O sea, en cada uno de estos mundos, por cada nivel de estos, luego hay un este de ocho monedas rojas. O sea, imagina... Esto, pero tienes al Aquac y ocho monedas rojas. Es que mire a ver cómo se conseguían las... 120 estas. Y es un poco un coñazo, la verdad. En el lenguario Galaxy, por ejemplo... Es un coñazo porque es largo. Pero aquí es que es... Buscar las monedas... ¡Uf! Me parece que sí, no... No hay muchas estrellas secretas. Casi todas simplemente están ahí. Son difíciles porque la galaxia es difícil. Vaya. Bastante imbécil, ¿eh? Me queda una vida, ¿no? O ninguna. No sé si el uno significaba... Uno más la cero o uno solo. ¿Qué? El truco es ir rápido aquí. No amedrentarse. Ahí es que no he sabido saltar bien. Me da miedo que las plataformas sean inestables. ¡Eh! No me ha subido. A cero dos. Me han mentido. ¡Hala! ¿Y ese salto que no he hecho? No ha saltado, ¿verdad? ¡Oh! ¡Oh, oh! Venga, te sobra tiempo más o menos. Siempre vendrá otro jugo de estos Ah, vale, es que sube a uno Vale, da cuidado Porque esto está hecho para matar Vale, ya veo el recorrido ¡Uf! ¿Qué, arriba? Ah, vale No, espera Ah, vale, sí ¡Uf! ¡Qué salvadita! ¡Oh, no! Vale, cuidado A ver, le veo lore a esto Subirme a esta Y de ahí, cuando esté arriba Irme hacia la izquierda Pero es que ahí no me consigo agarrar O sea, está muy lejos Y se va arriba enseguida Porque si no este salto Es que no lo voy a poder hacer Es demasiado largo No, es una cosa de saltar antes Saltar cuando el cubo aún esté bajando Saltar cuando el cubo aún esté bajando Y aquí es que no Muy mal eso, eh A ver A ver, que no me fío del cable este ¡Joder! Que no me puedo morir sin pillar la vida ¿A cuánto está el speedrun de esto? Siempre que juego algo Lo pregunto ¿A cuánto está el speedrun de esto? ¡Upa! Apuradito Super Mario apuradito Me estoy acordando Cuando jugaba al Galaxy Bueno, no, mentira Cuando un amigo jugaba al Galaxy Porque yo no tenía ¡Oh, oh! Se acaba de parar el mando ¡Oh, oh, oh, oh! Vale Cuando un amigo jugaba al Galaxy Porque yo ni lo tenía Ni lo esperaba Nunca creí que iba a tener la Wii Así estábamos Así estaba en mi cabeza Cuando un amigo tenía al Galaxy Que me fue a su casa a jugar Y jugaba él Y yo era la estrella amarilla Y no quería O sea, él era bastante malo Y él no quería que yo jugara Por si me lo pasaba Estaba contra Bowser Y él no quería que yo jugara Por si yo me lo pasaba O sea, no el Bowser final Uno de los Bowser Y decía No, no, es que no quiero que juegues Que te lo pasas Me lo quiero pasar yo Ahora sí Y... Y yo pensaba Y me parecía como súper lógico Que algún día sacaran Un crossover Entre Mario y Harry Potter Y lo ya No sé ¿Cómo se llama? Mario Potter O algo así Pero en mi cabeza Era como una cosa Que tenía que pasar O sea, era como súper obligatorio Súper lógico, ¿no? Es decir No sé, tío Mario Mario, Harry Potter Mario Potter Con Kamek de Kamek como Voldemort Y el otro Y Bowser como Nagini A mí, en mi cabeza Tenía todo el sentido del mundo ¿Qué pasó? Que no lo sacaron Por increíble que parezca Esa idea millonaria No salió Y yo en mi cabeza O sea, no existía El concepto de los derechos de autor Ni nada de eso Y yo digo No sé, tío Pues coges Los de Nintendo Y hacen un juego de Mario Y Harry Potter ¿Qué les van a decir? Que no pueden ¿Por qué? Es Mario ¿Quién le dice nada a Mario? Nadie le niega nada a Mario No lo hicieron los Rabbids Bueno, eso fue un poco al revés Que va a ser el final, ¿no? Mario oscuro no se rinde ¡Uah! ¡Qué peñazo! Bueno, pues espero que no se suba A la montaña rusa, tío Sí, más o menos Lo primero es lo de siempre Ver a dónde va Y le mojamos Desde lejos A lo mejor este no es uno de los difíciles Ah, ahí se me ha ido No sé si desde ahí Desde aquí le veo Sí Ah ¿Dónde está? Ahí ¿Qué? ¿Qué? A ver, que sí Que si eres súper rápido Y le puedes mojar Mientras corres Pues oye Te lo haces enseguida Pero Prefíralo seguro Ah No No ves Se te escapa Ay, no sé dónde se ha ido Lo he perdido Míralo Al menos no se está subiendo A ninguna atracción Que es de agradecer La verdad Lo máximo que hace Es venirse por aquí Uy, ahí no le doy Ah, sí El último golpe es que creo que tienes que dárselo corriendo Cuando dejas de dañarle Es porque el último se lo tienes que ir corriendo Para que no hagas la trampita todo el rato, ¿sabes? Ah, ves Es que Se va el chorro A hacer la mar Mira, la ruta está siendo siempre la misma Oh no, le he dado la vuelta Es que es lo mismo, pero bueno Ah, ya no le das ahí Eh, no te vayas a sitios raros Te está siendo a sitios raros No lo hagas No me gusta No No veo nada Por favor Gracias Ah Te voy a volver a la estrategia de siempre Y tú eres un pesado Para mí Oh, por favor No me ha ido ahí abajo Vale Es ADT, eh Creo que el verano pasado no fui a ninguna piscina Y este año va tan poco En este año hemos tenido coronavirus Pero, joder No sé Pero bueno, basta ya Cuánta vida tiene No lo ha tumbado aún, ¿no? Ahí no lo voy a ver Ah, ¿en serio? Si se comportara como agua real Yo le daba Uh, me puse a ir por aquí o algo No, tampoco igual, ¿no? Ah, es que es peor, ¿ves? Si no puedo apuntar No le puedo dar Es que no No sé si no se muere Porque le tengo que dar Mientras corre o algo así Como que tiene una cantidad de vida enorme O sea, no me fastidies Hasta ahora esta estrategia ha funcionado Mira, aquí parece que no Sí, parece que no No le puedo dar ahora O sea, que ahora le tengo que dar Cuando esté él en movimiento Ah, muérete Al menos él no comprueba Hasta que llega el spot Así que le ponemos Ahí está Adelantar y ya le damos Espera cómo me caerá el agua Vale pues Pues me quedan dos entonces Las dos en la cala esta Que no sé dónde es Tengo una ligera idea Pero no sé dónde es No es el hotel, ¿verdad? A ver un momento Playa Paradiso Ah, la de la tortuga Eso no está al otro lado del pueblo Eh, ¿tú qué haces aquí? No voy a panar esto Es la que está en el La de los Aquacs estos Los patos que te tiran para arriba Esta de aquí ¿No? Yo creo que sí Ok Sí Playa Lato La oranda fiesta sandía Espera, esta es la 8 ¿Hay una 8 en cada nivel? Pensaba que eran 7 ¿En serio hay una 8 en cada nivel? Rini, tengo que hacer todos los niveles La 8 ¿Qué tengo que hacer? El tipo de al lado se jugó a sandía conmigo Caracruz Perdí y le tuve que ganar mi sandía Qué mala suerte La mía era mucho más grande Eso no he aprovechado Bueno, ¿qué piensas de mi sandía más grande? Tengo el premio en el bolsillo Está cantado ¿Tengo que traer una sandía hasta aquí? Has rodado tu sandía por el muelle hasta el bar y ya está ¡Dupi, dupi, dupi, dupi! ¡Oh, no! ¡Oh, no! No querrás que lleve la sandía rodando hasta allá Eso es uno de gracia ¿Puedo matar estas cosas? ¿Estas cosas se mataban? No, se quedan solo atontados Que ruede la sandía, pero están borrachos ¡Ay, que la he roto! Reaparece, ¿no? Sí Que ahí va hasta el bar, dice Madre de Dios El agua vale para Que se me va a caer el agua todo el rato ¡Ay, que me la tira! ¡Ay, me la rompen! No puede ser No puede ser No puede ser Por aquí, por aquí, por aquí Vale, a ver Por favor Señora Tranquilícese Es una sandía No el apocalipsis ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Vamos a ir muy despacio Vísteme despacio que tengo prisa Venga, lo vamos a hacer a la primera ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ah! Cuidado Ahí, ahí Remoja, remoja, remoja Poga, 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 poga Remojamos cuando queremos Ajustar Vale, vale, bien, 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 bien Bien, bien, bien Ahí, ahí, ahí ¡Tú! Que ya la he traído Esto vale como traerla ¡Buah! ¿Qué? Que dices Pero estás borradacho Tienes que ser una de estas tres Que te puedo robar la sandía ¿Qué se me puede robar la sandía? Espera, espera No, mira, si no hay más sandías Pero vamos a ver Y la especie está No puedo destruírselas a ellos Si destruyo sus sandías ¿Y si mi sandía era más grande que esto? ¿Qué manera de mentir? ¿Qué? ¡Jorin! ¿Esto es mi sandía? No creo Jorin con el pato De verdad ¡Qué asco! Pero que no tengo sandía ¡Oh! Mira, ahí está ¡Jorin! ¡Esto es grande! ¡Ah! ¡Uh! Mira Pero... ¿Sabes cuál es el problema? Que... Que... Pasarla por los aquas Esto ¡Es que me dejes! Se me da igual que sea grande Sea pequeña Se me da igual Se me da igual ¡Ah! ¿En serio? Ojalá os quedáis muertos Así infinito Pero es que no Es que os vais a despertar Es uno desgraciado A dormir ¡No! ¡Qué bien! ¡Guau! ¡Qué bien! Jorin La que no Venga, va Es que lo tengo allá Es más grande Es más grande ¡Tú! ¿Qué se te ocurra? Vaya No me arriesgo Venga, va Ahí Dale, dale, dale Con delicadeza Mario Como una señorita Es una sandía Que se rueda Para atrás Ahí Endereza, endereza No, vale Espera Estamos un poco Hacia la izquierda Vale Perfecto Con esta sandía Se alimenta El pueblo Vea Que es vuestra Ya No me digas que no es grande Pero bueno ¡Qué mentiroso! O sea, que hay otra Imagino Pero imagino Que las tienes que pillar Que tienes que pillar tres En serio ¡Joder! ¿Dónde está la La que falta? Hombre Que no era más grande Que las otras tres Era grandísimo ¿Qué? Ah, no, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Guau, que se me va a caer rodando ¡Que va la sandía, loco! ¡Ja! ¡Esto es tumba! ¡No! O sea, que eran ocho estrellas Claro, ocho más dos secretas No eran siete Pues, o se viene streaming largo o lo hacemos a la siguiente Claro, pues esto es una fantasía porque Los aquas te tiran la sandía ¿Sabes? O sea, no sé que los dejes a todos tontos Yo sé si no hace graciaos De verdad, que enemigo más ridículo ¡Basta ya! Sí, a no sé que los dejes a todos tontos ¿Qué? ¿Qué? Que no me cuentes Mierda ¡Jolín! ¿En serio se ha metido detrás de la pared? Pero se van a despertar No llegas No sé lo que bajes tú antes que la sandía Es que con solo tocarla ya te la levantan La dejes a parar ¿La podemos quedar por allá? Es una ruta más larga Pero nos quitamos 80 aquas que hay juntos Si no se explota Por aquí ¡No! ¡Pero bueno! ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! También te digo Como sandía esto Deja muchísimo que desear Es que no puedo bajarla por aquí, tío Está lleno de aguas Yo le veo sentido, ¿no? Bajarla por allí Pues en cuanto se queda un poco bloqueada Rompe Aquí en este agujero creo que rompe siempre Cuando se queda un poco bloqueada se rompe Porque por ahí no la podemos pegar Ojo, ¿eh? ¡Eh! ¡Eh! ¡No! 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 ¡Pero bueno! ¿En serio? ¿Contra el muerto también? Entonces no se puede bajar Básicamente ¡Joder! Ver en el agua O sea, ¿no se puede bajar? ¿Por dónde la bajo? Si hay aguas en todos los lados Yo lo llamo agua, ¿no? O sea, sé que agua es lo que llevo encima Pero Se han quedado con ese nombre Me dejado en tu sandía Ahí en vuestro concurso de mierda O sea, de verdad Lo de siempre O sea, no se supone que No se supone que este concurso O sea, que Que queréis Que alguien ha robado los soles Empiezo a entender que no Que todavía nadie robó los soles Simplemente Queríais encontrar Al que ensuciaba la ciudad Pero los soles Os los guardáis Porque sois idiotas O sea, no sé En el Se supone que en el Mario Galaxy La gente que te da estrellas Es porque no sabe Lo que son Me he encontrado esto Por aquí Tómatelo Pero aquí Es que la gente sabe Lo que son los soles Es que se va a romper Tío Es que se va a romper No, 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 no No, no, no No, no, no La empuja No, no, no Buah, venid Venid, venid, venid Os atraigo, os atraigo Venid aquí, venid aquí Venid aquí Aquí, 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 aquí Vale, la podemos pasar por ahí No, eh Jame en paz Me mía las palmeras Verás A ver Este hay que pensarlo bien Claro, además es que Cuanto más grande Más fácil que se reviente Contra un árbol Madre mía Madre mía Madre mía Qué mal lo ha pasado ahí Vale, la vamos a sacar La vamos a sacar De los árboles Quieras que no Los bichos estos Son más fáciles De De controlar Vale, va A ver Poco a poco Despacito Tú Quita mi camino Madre mía Madre mía Madre mía Solo hay uno Si nos portamos bien En medio solo hay uno Bueno, dos Yo le meto por si acaso No, 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 no No te voy a dejar el agua No te voy a dejar el agua El agua no, eh El agua mal Por ahí Vale, cuidado Hemos llegado Ahora viene la prueba de fuego Es que es muy grande, tío Es enorme Es que se va a caer Es que es enorme Vamos a empujar con agua Aquí al principio Hay que meter un poco de mano Si no, no pasa Ajustamos Apuramos 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 un poquito Apuramos un poquito A ver Venga, va Ah, vale, vale Ahora cuidado Ahora cuidado Qué ganas de que anuncie En el remaster de esto, eh Con 150 soles Esta vez Vale Vale, tenemos un problema Uh, vale Vale, perfecto Cuidado Ahí Apurando 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 No te me quedas Te dejarás de sandía Ahora Pómate esa Oh, Dios ¿En serio? Ten cuidado Con el mismo explota Y no da nada ¿Qué pasa? Que esto ni siquiera Era el premio Es que soy Es que soy La peste También te digo El zumo de sandía Ahí estoy en la sierra Buen lugar para bailar El zumo de sandía No sabe a nada No sabe a sandía Es que la sandía No sabe a nada El concepto de la sandía Es bastante Asquerosillo Ni cabeza No me gusta No sé Entonces son 8 estrellas Soles O sea, si me vuelvo a meter Aquí hay 8 O sea, aquí ya tengo las 8 hechas Vale Son 8 ¿Y si quiero salir? O sea, después de Mario Oscuro Había otro en todas Pues tengo que pasar Por todos los niveles otra vez Jorin Ay No No Me faltará la 8 Si ves No había hecho monedas rojas aquí La moneda roja del lago Uf, que asco What the fuck Ah, casi Me sabe muy bien ¿Qué quería el bicho? ¿Es un... Pues nada Otra vez Ha atravesado esto Yo es que imagino Que algunas están aquí arriba Se ha visto, ¿no? Como que... Sí, mira Ahí arriba Ahí una Con paciencia Eh Vale Vale Ah, no Ah, vale Mira, el lago ya está limpio El lago antes estaba corrosivo De alguna manera está guay Que haya esa... Propongo que sea Esa conexión entre niveles De que en este nivel Has limpiado el lago Pues en el siguiente está limpio Pues es una tontería Y tampoco está Muy allá Pero oye Mira, este no es el... Este no es el coco Que quería yo, ¿sí? Esto lo podemos llevar Pero bueno Pero bueno el coco No sé si era esto Un mango Era esto, ¿no? Si te lo pones A hacerla Pa' que lo pilles Mejor es mejor Eso es ¿En serio? ¿En serio? ¡Ha muerto asesinado! Si me vuelve a pedir el coco Me largo Ah, está ahí Ah, no Pide plata No, venga Hasta luego Ahí te quedas Como que iba a saber yo Eso, tío Ahí te quedas Está sucio este Estas alturas Tendrían que haber dominado Ya las mecánicas ¿Qué me das? Vale Me lo esperaba Ostras, está Cuidada Aquella señora Que me va a darle Tres piezas de fruta Localizadas En lugares Completamente Separados Del mapa Para que me diera Una moneda azul De estas De mierda ¿Pero cómo llego ahí? ¿Sabes cómo es de ahí? ¿Sabes cómo es de ahí? Claro, hombre Calcula perspectivas Desde esa posición En eso estoy Es un juego en 3D Pero la pantalla Está en dos dimensiones Venga, a ver el mando Me viene Mi época De cuando el mando De la Wii Se me estropeó O era el New Chuck No sé lo que era El caso es que de pronto Dejaba responder Y se volvió como en un suplice Jugar porque cada dos segundos Tenía que quitar el mando O sea, desconectar el New Chuck Y ponerlo De hecho Creo que O sea Se hizo insostenible Porque jugaba el Galaxy Y pasaba en el Galaxy Y era Y era infernal Porque no se podía jugar Y creo que nunca Lo llegué a arreglar O sea que Realmente si jugaba el Galaxy En el la Wii Pasaría eso Pensé que era el juego Que se me había roto Y le dije a A mi novia Que me prestara su Mario Galaxy Me lo dejó Lo tengo aún por ahí Y no Porque seguía yendo mal No se acuerda Que se lo quité Pero una amiga Así que me robó un juego Se lo llevó a su casa Para jugar Y me dijo Déjamelo Que me quiero jugar Con mi hermano Y ese El New Super Mario Bros De la Wii Se lo quedó Pero tengo perspectiva Que no puedo hacer esto Uf Madre mía A ver Primero habrá que ir allí Pero bueno Ya estamos Podría haber subido aquí Desde todo el rato ¿Verdad? Otra vez ¡Verdad! 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 Jorín No podían ponerla ¿Eh? Tenían que ponerla un poquitín más alta Uy, en serio estaba tan abajo ¿Dónde está esto? ¡Ah, está reflejado! ¡Ah, qué tonto soy! Pues no soy tonto Mando, por favor Paciencia Me he intimado ahí, estaba reflejado No podía saberlo Vale Igual hay que subir para arriba ¡Ah, no! Ahí no queda ninguna No Es que ya están por ahí Quiero creer Jorín Bo Esto es peor, ¿no? Jorín No sé yo qué decirte Lo bueno por lo malo Lo bueno es que llegas rápido Arriba En vertical Lo malo es que pierdes cualquier indicio de Movilidad No me tires No me tires, por favor Que me vas a tirar Que no me tires ¡Uf! ¡Ah, no sé si ponerme esta cosa así a lo mejor! Creo que no En total, para que vale Muy viril ¡Opa! ¡Cogí la Mario! ¡Ah, que no hay nada al final! Ah, no sé qué hay No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Quién eres tú? Que sale ahí Pero bueno, el Pukki Vale, Mario salta Por favor Esto es que no va ni para agarrarse Voy a llorar de una manera La última tenía que ser la más asquerosa Si es que no funciona Si no estás en tierra Ni siquiera funciona Bajo el agua ¡No! Otra vez De verdad que no Pero es mucho asco Pero ¿dónde está? Allá arriba hay una Joder ¡Joder, que justo ha ido esa! ¡Joder, que justo ha ido esa! ¡Ah! ¡Opa! ¡Ah, me caigo! ¡Oh, pues no! He visto otra ¡Uf! ¿Dónde me he parado? Me falta Pues me falta la última Bueno, me falta la última Ahí está Vaya, sabía yo que el Pukki no... ¡Ah! Ah, no, ese es azul Ni de coña Che, no estará por aquí Pues solo es una cosa Que quiero hacerme creer ¿Dónde estará? Me pregunto dónde está La tiene Yoshi No me digas más Solo Yoshi te puede dar acceso a ella ¿Puedo coger alguna de estas chorradas? Más útil Porque, o sea De todas las habilidades que tiene el Aquak este Es que no vale ninguna de estas Para nada Ya ves que esto no vale, vale O sea, me vale lo mismo Al final acabas recurriendo a estos Porque es que el resto es basura En un juego donde el control es tan malo Lo que más demanda es la estabilidad Y el cacharro este te la da A ver, me falta una moneda roja ¿Dónde está? ¡Oh! ¿Es aquello? No, es el bicho Pero bueno ¿Dónde está? El Pukki sí que se muere ¿Eso así lo mato? Uh, pues a lo mejor la tiene el Pukki Puede ser, eh La posibilidad está ahí Oh no Es que lo sabía Bueno, al menos Va, la va a tener el Pukki, ¿verdad? Seguramente Eh, no está ahí Me ha visto ¿Es el molino? O es una de las cuerdas Es una de las cuerdas No 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 te caigas, Mario Qué patada le daba A cualquier persona Ahora mismo Y del movimiento Se va para el mando A ver Es la cuerda, tío Es la bendita cuerda ¿Sabes qué es lo bueno? Que si tienes lo de lanzarte Por aquí subes No me ha caído No me ha caído Venga, va Es que Oh, la profundidad La visión de profundidad Es 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 imposible No existe O sea No ves Dónde está exactamente Dónde estás tú exactamente Y la cuerda Que no estoy loco yo Que no se ve Mejor por aquí Tiene que hacer Todo el coñazo De camino Pero por favor Basta ya Es Es que No me quiero meter aquí Pues en cuanto me meta Que aparecerá En la nube esa Oh, en serio Mentioso Que mentira Cuando me enfado Me muevo un poquito Y por poco que te mueves Ya se desconecta el mando Tiene que estar Completamente estático Yo pensaba Que hoy va a hacer Eso Cinco estrellitas Que me quedan Cinco soles Pues no Me tienen que dar Los peores El siguiente va a ser Atrapa a Mario oscuro Mientras coges las 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 monedas rojas Las monedas rojas En tiempo límite En un nivel chungo De estos Sin agua Es que no llegas hasta ahí Entonces tienes que calcular Vale, bien Ojo cuidado No te caigas Venga Mario Ya lo tienes Venga Titán No te la pases Mario Claro que sí Hombre Ponmela más cerca Llego Llego No va a llegar Oye por favor Jolín Que mierda de sitio Que lo hago desde arriba A ver Por favor La he rozado así Con la manita Pero Ha servido Ay Ni no ni no Ni no ni Ni no ni Puerto expreso ¿Dónde estaba esto? Ay Uff Va a dar un coñazo De esto increíble Ya verás La aventura frutal de Yoshi ¡Perfecto! Lo que necesitaba Lo que necesitaba Esta última es la Pero bueno, aquí se podía ir rápido ¿Dónde está el... El yoso? Perfecto ¿Y cómo es ello? Además es una pieza de estas de mierda que no puedo coger ¿Cómo cojo la fruta esa? Ah Ah, mira, gracias ¿Te refieres ahí? ¡Horri! 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 ¿Qué? Claro, hombre, quieres ser un chato a ciegas Bueno ¿Qué coño? Bueno, por favor, Juan. Buenas tardes. Oro. Sí, eso es todo. ¿Cómo llego yo ahí? Pero, si es que no llegas Pero ni Yoshi, ni Yoshi Es que no llega No llega nadie ahí ¿Qué puede hacer Yoshi Que yo no me he enterado? Que Yoshi puede volar o algo Yo no lo sé Ah, por favor Joder Pues le necesitamos Oh, Dios Claro, es que A ver O sea, no me fastidies ¿Qué puede hacer Yoshi que no puede hacer? O sea, venga ya Que es dificilísimo Tiene que haber otra manera O sea, es que no llega O sea, llega tan... Bueno, antes se ha llegado Pero, jolín Es tan milimétrico Que parece que no esté hecha posta Claro que sí, hombre Yoshi no es... La velocidad No tiene la velocidad Ni el movimiento En absoluto En otros juegos Tira lí Pero en este no Hasta el rato Pide la fruta Es que no te lo podrían dejar ahí Para que lo cojas y ya está No, no Es que yo lo traigo Por la fruta Pero que desgraciados Al menos no tienes que ir a buscarle A otro punto del mapa Porque si no yo ya Espera La piña tampoco la puedo agarrar A ver ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero si es la que me han dado? ¿De qué nadie me estás hablando? Que encima la fruta es aleatoria Tócate los huevos Encima la fruta es aleatoria Es un juego Con grandes ideas Y tremendos peñazos Tremendas cosas De decir ¿Por qué tiene que ser tan peñazo? No hay una forma más fácil De resolver esto ¿Vas en serio? Se ha caído Oh Dios No puede ser Se ha caído de verdad Se ha caído de verdad Ha rodado y se ha caído Ah ¿Vas en serio? Me está dando la fruta que desaparece No me da el man El litchi ese Pero bueno Basta ya Por favor Es que lo peor Es que sabes que es lo peor Que luego me voy a caer con el Yoshi Y va a haber que repetir esto Exactamente igual Entonces no No hemos ganado nada Hombre Que si se me va a caer el Yoshi En serio ¿Qué puede hacer Yoshi? Que no puede hacer cualquier No puede hacer el Aquax Tampoco es que pueda subir Hasta ahí arriba con Yoshi Entonces voy a llegar hasta arriba Me voy a matar Es que no Uff Que rápido voy a ir Al vídeo de los hermanitos No he saltado a tiempo siquiera Venga hasta luego Voy a ver el vídeo De mis hermanos favoritos Ahora voy No os preocupéis No os preocupéis Ellos sabrán hacerlo ¿Cómo se llama este nivel? La aventura frutal de Yoshi Mis hermanos favoritos Pintura frutal de Yoshi La primera opción Mira que van a ser nuestros dos ¿Verdad? Probablemente Hola bienvenido Sí Mis hermanos favoritos Solo parece Si habéis Prueba de dejar los pez Con el zumo de Yoshi Ojo Ojo ¿Eres un visionario? Míralo Que sí Eres un visionario Ostras Eres un señor del lore Muchas gracias Buen plan No sé En ningún momento Nadie me había dicho Que el Que los peces Respondían al zumo Pero vale, vale, vale Gracias Gracias por tu aporte Rödinger Physics Me encanta el nombre Confieso que no estaba entre mis planes Mojar a los peces Pensaba que estaban simplemente como relleno Que pide Lo mismo, ¿no? La misma feita No te caigas Por favor Se ha caído Vaya que sí se ha caído Como una desgraciada Se ha caído Yo sí Debería estar Siempre What? Ah, están todas las frutas ya Yo sí No debería Necesitar Infinidad frutas Chase my mind Oh, Dios Basta, por favor Me he movido Es que me voy a caer Es que me voy a caer luego Iba a ser otra media hora Por favor Por favor Mario Mario Cógela con las manos No pincha En serio que no Que no ¿Cómo juega ¿Cómo juega Super Mario Sensen PC Tienes un emulador? Sí Se llama Dolphin Pero no se lo digas a nadie Que me denuncie Sí, se llama Dolphin Emulator Esto me lleva hasta ya O tengo que Vale Oh, no, 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 no No sé si me he equivocado ¿A dónde lleva eso? Parece que se va Parece que no me he equivocado Oh, no Pero vamos a ver Qué liadita Qué liadita Dios, basta O sea, se ha movido Hacia la izquierda Él solo Qué hecho yo Para merecer este control Probablemente O sea Como en los videojuegos Así más clasicotes No es que el O sea Sí, el control es malo y tal Pero lo que pasa es que Los jugadores de ahora Como por ejemplo yo Me incluyo Sin ningún problema Tenemos la paciencia Muy corta Pero es amiga O sea, cosas así Si fuese un niño Pues Me lo pasaré Ven y todo ¿Sabes? Pero Me da bastante pereza Tirarme media hora Con esto Es que Me parece un precio Tan alto A pagar Para que te den Un Yoshi Ahora tú Ha aparecido Súper arriba Por los Kara Voy a expertizar No Qué 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 Cdoll 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 O no Sí Oh, apareció súper bajo Que no, que no, que no Que me voy a caer Prefiero repetir a caerme Es que no, no voy a llegar O sea que la altura del pez importa Tócate las cejas Bueno, bueno, madre mía Son las seis, yo quería terminar Yo quería haber terminado las seis El juego entero Digo, bueno, pues Seguramente me lo pasen Veinte minutos Y luego el resto del juego haré Cuidate que hace otro directo, ya verás No te Que se me acaba el zumo Que hay un límite de zumo Menos mal A ver Por favor No 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 Uff, que mal lo estoy pasando Yo imagino O sea A Mario Super hastiado Super madre mía Qué peñazo Cómo te queda ilusión Para gritar en cada salto, Mario Cómo te queda esperanza y felicidad Para ir a por la princesa Peach cada vez Porque yo me suicidaría Bastante rápido Es que imagínate, tío Que yo sí se te muera en el agua Tengas que generar a otro de su especie Yo sí muero en el agua ¿Desde cuánto? Nunca Quizá, a lo mejor sí A lo mejor en algún Mario antiguo Pero bueno Es mentira, hombre He llegado perfectamente Ah, otra vez Mírala Va a llegar justo a tiempo Para que no la coja Y tenga que esperar Quizá tendría que volver a ver A los hermanos Ellos sabrán qué hacer No sé si en el nombre del canal Lo debería decir Luego, luego Si lo vuelvo a mirar Lo digo Vale, es el crédito Que merecen Oye, vale ya Dame la fruta Que de verdad Que este trámite No sirve de nada Ah, ferramar Aparece un poco Donde le da la gana También te digo Porque no O sea, no le he dado tan alto Estaba bastante bajo Aparece un poco Donde le apetece Es que me voy a caer de una vez Es que me voy a caer Una cantidad de veces Y lo peor es que es una estrella O es un sol obligatorio Al final Todos han sido obligatorios Más allá de los De las monedas azules O sea En vez de hacer Como en el 64 Que eran Te daban una cantidad De estrellas Y tú Coge O sea Te dan una cantidad De estrellas grande Y tú coges la que quieras Y las que no puedas Pues te las dejas Aquí es un poco O sea Tienes que hacer Todas las que haya No, pero bueno Me has desconcentrado Schrodinger Me has desconcentrado Maldito Desgraciado Me has desconcentrado He mirado hacia ti No he mirado hacia el coco Es que te mataba Dios Como te odio ¿Dónde está el sol? Igual se puede llegar sin Yoshi Está arriba del todo No se puede llegar sin Yoshi Además El sol necesita O sea Para sacarlo Necesita echarle zumo de Yoshi Tiene una zona De estas raras Que necesita zumo de Yoshi Pero que desgraciado Que eres Es que te he reventado Largo de mi Largo de mi streaming No es broma No te vayas Acompáñame en estos horribles momentos De sufrimiento Oh no Que desgraciado que soy Este trámite de fruta No vale de nada Solo vale para alargarlo Inevitable Si vas a hacer Si vas a hacer Un nivel Donde es tan fácil Perder a tu Yoshi No pongas una cosa Tan tediosa Para conseguir a tu Yoshi Diseño de videojuegos Básico Eso y hacer Que los NPC Corran a la vez Que el O sea El juego como tal Tampoco es tan corto ¿No? Me refiero No existe ese miedo De los Developers De hacer un juego corto Y por tanto Tener que alargarlo Hasta el Hasta el Hastío No lo consiguió Un juego corto Más o menos Como el 64 No llega No llega Kawaii 0802 Los otros Llegas tarde De los otros 800 Un kawaii Ya están aquí Han estado Y han saludado Llegas un poco tarde Gracias por Ese es un nombre Un poco feo No lo quiero leer En voz alta Voy a abstenerme De leer ese nombre Reservo Mi derecho Consiguate saludado Reservo Mi derecho A no decir tu nombre Túnic Es bastante feo Te da No Por Dios No, 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 no Uy, que sube para arriba, ¿desde cuándo? Pero bueno, ¿y esto? Pero, ¿qué hago yo ahora? O sea, como le he dado mientras estaba subiendo, ¿ha subido? Ese es el lore Ah, pues sí Venga, vamos, por favor Oh, que llego Que estoy ya, que estoy ya, que estoy ya Oh, Dios No, 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 no Mario, Mario, Mario No, 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 eh No, 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 no Que no, que no, que no, que no Subete al Dios No puedes ir en serio ¡Ah! En cuanto hace contacto desaparece. O sea, está dañado. Pero entonces no va a reaparecer un Yoshi, ¿verdad? O sea, vale, sí, he fracasado. Eso lo tengo claro. Pero... Pero bueno, colega, basta ya. Pero qué desgraciado que sigue ahí. ¿Merezco esto? ¿Soy merecedor de este trato? ¿Qué he hecho yo? Como no esté... Como no esté el huevo... Como no esté el huevo. Como no esté el huevo del desgraciado. ¡Ah! ¡Ah, por favor! No soy digno. ¡Oh, gracias! ¡Uf! Que iba a pagar Pero Es que ya había llegado Lo había hecho súper bien, había llegado ya Había llegado ya Las lágrimas vayan mi cara como sumo Dentro de Wait, what? Se va a caer el otro Es que se va a caer de una manera Uf, menos mal Vamos por Dios Que ya hemos llegado una vez Vamos a llegar dos veces más ¡Horri! No, 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 ese se va a ir para abajo. ¡Ah, no! Vale, no, no pasa nada. Pensaba que se iba hacia abajo. ¡Uh! ¿Cómo hacer que no nos pase lo mismo de antes? ¿Ideas? ¿Esta es buena? Vale. Te voy a bajar de él, yo, sí. ¡No! ¡Mario, por Dios! ¡Ah! Vale. Se acabó. Se ha terminado. Ha terminado. Ha sido el final, ¿eh? ¡Uh! ¿Qué me queda? El parque de atracciones... No hemos hecho el último del parque, ¿no? El parque de atracciones... El parque de atracciones... El parque de atracciones... Es que me ha quedado un 5. Un 2, 3, 4, 5. Me ha quedado un 5. A mí no sé dónde están. ¡Gracias! Slotinger Physics. Ha ocurrido. Ha sido duro, pero ha ocurrido. Ha estado complicado. Los globos de la montaña rusa... ¡Buah! Es verdad, faltaba la de la montaña. Que no se había usado para nada. Ya decía yo. ¿Por qué es Rodinger Physics? Si Rodinger era un poco... ¿Será un llorica, no? No, que va. La física atopea con la cuántica. ¿Cómo me subo a esto? O sea... Le veo la gracia... Pero no sé cómo me subo. Era arriba del todo. Era arriba del todo, ¿verdad? Era, era... Me van a hacer ir hasta arriba. Ah, aquí. Pero bueno, desgraciado. Sí. Ah, vale. Antes de que hagas tres vueltas. ¡Ojo! ¡Oh! ¡Pero no se puede apuntar! ¡Pero madre de Dios! ¡Cuántos globos hay! Le veo Lore a... A destruir varios a la vez. Por muy complicado sea eso. ¡Joder! Vale, vamos a suponer... Más o menos... Donde apunte... O sea, donde esté el lobo... Es donde va a ir. Por ejemplo, ahí no voy a llegar, ¿verdad? Sí. Pues ahí va... Va un poco más... Abajo. No, eso está súper mal. Ahí, ahí es la buena. Es que el problema... Ni uno. ¡Buah! ¡Uf! Se me ha quedado súper abajo. No se ha ido. El problema es que... Vale, sí. O sea, puedes eliminar algunos. Pero luego se te van a quedar los específicos. No te dan tantos cohetes, ¿eh? Última vuelta. ¡Madre de Dios! Me quedan seis. ¡Uf! Vale, tres. ¡Oh, no! Tendría que ir... ¡Oh! ¡Qué mal! ¡Uf! ¡Viene coña los tumbo, chaval! ¿Me va a quedar uno, en serio? ¡Oh, no! ¡Oh, tío! Vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Cómo hallao! Buenísima. Perdón. Ah, vale. Gracias. No, no quiero... No, no. No quiero jugar otra vez, ni por asombro. Quiero largarme a este sitio. Ostras, ¿cuándo es el evento de la... De la Series X? ¿Mañana? ¿Hoy? Quiero verlo, tío. A lo mejor se filtra el del ring. A lo mejor nos dejan ver la puntita del del ring. Aunque creo que la última declaración de Miyazaki fue... Aún no tengo nada nuevo. Y fue hace como un mes o así. Sí que es verdad que con el del ring nos vinimos súper arriba porque... No tenían nada. Uy, mira. Vamos a hacer esto. Que aquí se cae una estrella. Vaya. Si no fuese un desgracío, lo hubiese conseguido. Aquí me quedaban... Esto es la paraíso, vale. Empieza contra el ojo. Pero que hijos de puta. ¿Vas en serio? Tres minutos. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Lo mejor es ir haciendo círculos, ¿no? Oh, se me ha ido donde no hay nada. A veces se me rompen. Creo que no voy a llegar, ¿eh? Tiene mucha superficie, pero como te deja píxeles... ¿No te pone un porcentaje de lo que llevas limpio? Es que mira esto, esos píxelitos. Es que mira esto, esos píxelitos. Creo que la verdadera fórmula es... Usar... O sea, simplemente usar el S para llegar hasta los barriles. Y no cagarla con ellos. Y esa es buena. Los puedes colocar. Y luego te tiras. Y luego te tiras. Vale, vale. Esta la pierdo, pero... ¿De hecho? Si hago esto, no pierdo la vida. Que seguramente me quiten una vida. Entonces la idea es ir a por los barriles. Utilizando el propulsor. Con el propulsor quitas un poco. Pero lo que de verdad quita son los barriles de agua. No, no. No, no, no. Lo que hay demen bonitos. No, no, no. No, no, no. No, no, no... No, 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 no. No, 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 no... No, 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 no. ¿What? ¿Has visto eso? Vale, ahí hay bastante Vale Aún así, mira el tiempo, ¿eh? Un minuto ya Uf, qué mala esa Jolín ¿Qué tal esto? Si seguramente lo que quieras es que quites el 100% Jolín, va hasta allá Y no creas que el barril Es que, jolín No quita tanto, ¿eh? Tío, no me pongas un tiempo límite para esto No puedo No puedo No me olvide, coña Vamos, olvídate Mira, ahí me queda todo aquello No va a ocurrir No va a ocurrir No puedes ir en serio, tío No puedes ir en serio O sea No Es, es No Tres minutos No No se puede O sea, no me fastidia La superficie es enorme No, no me fastidia Si es que es eso, si es que me estoy dejando trozos que es que luego no voy a limpiar O sea, no me sirve que me des 80.000 barriles si es que hay 5 kilómetros cuadrados de esto Oye, encima si los rompo No, al dirección contraria, perfecto Oye Que no se puede, tío. A mano no puedes quitar nada O sea, esto cuenta Pues es que esta manchita ya se me hizo un montón de segundos Nada, ya me olvido Es que no puedo hacerlo Lo he dicho alguna vez que trabajo muy mal bajo presión Pues trabajo absolutamente mal bajo presión Si la presión es temporal Me puedo ir olvidando ¿En serio Mario Sunshine va a terminar aquí? No voy a poder pasármelo Porque me queda una barbaridad Pues no me apetece hacerlo hoy Hoy no Y no sé si lo voy a hacer Porque LOL O sea Me parece una barbaridad Bueno Vamos a dejar por hoy No sé A lo mejor lo hago fuera de cámaras Mirando la guía esta Ya veremos Me parece una barbaridad Y es de estos Súper complicado Rollo el Los bombos del Galaxy y tal Pero me parece una barbaridad Ya veremos ¡Hala! Un saludo y hasta la próxima Adiosito ¡Hasta la próxima!